¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Ojo que tengo dos noticias que daros La primera, obviamente ya la sabéis y es que estamos en el cazando mitos Que eso siempre es una alegría porque os encanta esta serie Y la segunda es que tenemos un sorteo activo Acordaos que tenemos un sorteo activo que acaba mañana Y bueno, en este sorteo estamos dando Rainbow Six Credits Y también suscripciones de Twitch para mi canal Así que no sé qué hacéis que no estáis participando Tenéis el vídeo en el canal, lo subí hace tres días y el sorteo acaba mañana Y daremos a los ganadores en pleno directo O sea que es posible que en pleno directo por la noche Por la noche de aquí de España por supuesto Os demos pues un paquetito ahí de Rainbow Six Credits Y también unas suscripciones a mi canal de Twitch Así que adelante chicos, que estáis esperando para participar Que gratis, que tampoco pido una cosa así muy difícil Que es simplemente pues eso, darle like a algunas cosas y ya está No es complicado Bueno, una vez dicho esto Tenéis ya os digo el canal, el vídeo Bueno, os lo voy a dejar en la descripción, que demonios Os dejo en la descripción el vídeo del sorteo Para que no tengáis tampoco que andar buscándolo Os lo pongo todo en bandeja, todo facilito Y nada, una vez explicado esto Os dejo con el Cazando Mitos Como siempre recuerdo que tenéis que dejar En los comentarios de este vídeo Todos los mitos que queréis que salgan En el próximo Cazando Mitos Bueno, dicho esto Os dejo con él Y ya estamos por aquí chicos, chicas Como no Otro Cazando Mitos Otra semana más Y nos acompaña en este caso Bueno, pues el señor Enrique Y por supuesto Hoy tenemos un invitado más Que es el señor Fralulo 2, 0, 0 Ahí lo tenemos Se lo hay un poco ahí abajo Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Voy a tardar este árbol Bueno ¿Por qué está aquí hoy Fran? Bueno, porque gran parte de los mitos de hoy Requieren de una tercera persona Y qué mejor invitado Que el suscriptor más veterano de Twitch ¿No? Al final Más que merecido Así que nada Vamos a comenzar Lo dicho Con estos mitos Comenzamos con el señor Sergio 2, 3, 6, 7 Que juraría que ha salido en algún que otro Cazando mitos Me suena, me suena Pero bueno, ya sabéis Mi memoria a veces Nos pasa malas jugadas No, te dice lo siguiente Mitos Si a Frost le metes dos tiros La quitas Y la vuelves a poner De un tiro la romperás Pues vamos a comprobarlo ¿Dónde están? ¿Dónde está mi Frost? Me haces aquí un Castle En plan ¿Para que no pueda pasar? ¿O cómo va la cosa? Encima no lo voy a romper Mira, aquí está la Frost ¿Qué pasa? Hemos dicho una Frost Tú sobras Aquí Vendetta, puto No sé Joder, aquí no lo he pisado Mira, si no lo he pisado Vale, después de este enorme fail Vamos a hacer la prueba Ahora sí Vale, voy a poner por aquí Estos cepos En el fondo yo no sé Para que invito a esta gente Si no me hace falta para nada Vamos a poner Los tres cepos Entonces, bueno Para quien ande un poco despistado Vale, un cepo dura uno, dos Bueno, dos tiros en este caso Con el subfusil Duraría uno, dos Pues dos Vale, dos tiros Entonces le vamos a pegar un tiro Lo vamos a recoger Y en principio ahora Si le pegamos otro Debería de romperse ¿No? Por un poquito El daño que ya le hemos hecho Entonces vamos a ver Si se le resetea Y la respuesta es Que sí Se le resetea Tenemos Frost indestructible Chavales Podemos poner la Frost Por ejemplo Aquí en la calle A ver Yo que sé Aquí, vale Tactical Welcome Matt ¿No? Ahí Esto nadie se va a esperar Que aquí haya un cepo de Frost Jamás Entonces ahí está ¿Veis? Le pego un tiro Lo recojo Y lo vuelvo a colocar Donde sea Así que nada Pues mito resuelto Vamos pues Con el siguiente Siguiente mito Del señor Sans Lima Double B O doble Dice lo siguiente Mito Montagne puede impedir Que una granada Sea atraída Por el gadget De Wamai En una puerta Bueno pues vamos A hacer la prueba Por cierto He visto los mitos Hay un montón Un montón de mitos Súper interesantes Que habéis dejado Y no me ha dado Tiempo a coger Había por ahí uno Con Warden También que estaba muy bien No sé que lo había puesto Creo que me gustó mucho Y nada Pues simplemente mencionar eso Que aunque no los haya pillado Que si queréis repetirlos En este vídeo Pues adelante Porque lo más seguro Es que los coja para otro Y luego vi Vi uno que estaba muy botado Pero que ya habíamos resuelto Que era que pasa Si ponéis el sedax En una trampilla En la que debajo Hay una bomba De hecho lo hicimos Aquí en el mapa de casa Y eso ya lo resolvimos Hace tiempo Así que nada Aquí tenemos al señor Wamai Fran El señor El del cazando mitos Es Enrique Entonces nada Vamos a Pues yo que sé Aquí mismo No, espera En una de una Que como tenéis que bloquear Entonces pone el Wamai Fran Pues Por lo mejor Bueno, si hay Bueno es que como Montagne no es tan alto Por lo mejor abajo Por lo por ahí Sí, por lo Mira si lo puedo coger No, incluso ponlo aquí En el suelo En plan Sí, ahí delante Ahí sabes Vale A ver No, pero ponte al revés Enrique Vale Entonces yo tiro La flashbang Detrás mía Detrás de Enrique Pues No la coge Y si te echas a un lado Échate a un lado Enrique, espérate Vale Lo voy a echar Para que la traiga Ponlo Fran Si puedes Ahí El Wamai Vale Entonces yo ahora lo tiro Y Enrique te tienes que mover a la izquierda Móvete Móvete No Muy bien Eso reflejo En plan Claro, como que lo cortas ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces quédate Pégate a la derecha Ahí Ah, vale Que me pegue a la derecha Lo sueltas y luego le cojo Claro Tú corta en 3, 2, 1 Ya Ahí Pues Lo ha atravesado, ¿no? Lo ha atravesado Lo ha atravesado Pues ahí está Esto tiene que estar gracioso Con un Con un Pepo de las ¿No? Vamos con el Pepo de las Estás mirando a ver si explota Pero no, no termina de explotar A ver ¿Y se le dispara? Enrique, detrás de ti Vale Pues nada Este mito resuelto Se puede bloquear Siempre y cuando El Mampagne esté previamente Delante Así que Vamos Con el siguiente mito Siguiente mito El señor Gonzalo Ortiz Corral Dice lo siguiente Mito ¿Qué pasa si Doc revive a alguien Mientras Kavira lo está interrogando? Pues para ello Por supuesto Ha venido el señor Enrique con Kavira Veremos a Frank Que habrá traído Algún tipo de atacante Mirale Por ahí viene Frank Vaya buco le he dado Entonces pues Pues nada Vamos a proceder A la interroca Chao Vale Vale A ver la animación No Suelta Suelta Pero ¿Le he soltado? Le he soltado Pues mira Él no opina lo mismo Dime todo lo que sabes ¿Te ha dado algo de vida Frank? ¿O has notado algo? Nada Creo que no Nada Porque no me ha cortado la animación Aunque se la hayas dado Nada Pues Mito No sería cero Pues nada ¿La podemos intentar? No Porque no No podemos Nada No Pues nada No hay mito que valga Mito cazado No se le puede reanimar No ocurre nada Simplemente se gasta la jeriquilla Vamos Con el siguiente Mito de el hacker Que no es que sea hacker Sino que es hacker Dice lo siguiente Mito Si Nomad pone una de sus habilidades Y el enemigo la acciona Y el holograma Diana Está por la zona ¿Qué pasaría? Sale volando Se destruye Un saludo Pues un mito Interesante Cuanto menos Y vamos a hacer la prueba Por ejemplo Bueno si os he puesto ya aquí esto Podemos Podemos hacer aquí la prueba Entonces Suéltate el Espera Frank no se ahogas Suéltate el Ahí Vale Cuidado que te hace un run out Con T4 Vale Vale Ni mierdas Ni mierdas Podemos probar ahora Con la llana de verdad Con la llana de verdad Saldremos todos volando Digo yo Por eso ¿Qué pasa? Pero y si Quiero que salgamos todos volando Espera Y la última Si justo estoy activando El holograma A ver Por probar Espera Vamos a una zona Es que esto No salimos volando Lo suficientemente mucho No estás conforme Con la voladura No estoy conforme Con la voladura Espera Frank Vale Vete aquí Anda guapo A ver Vale Dale 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 Va 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 No Me lo quita Y se me queda como Bueno yo creo que es por como He caído con Frank Vale nada Se me quita Bueno el holograma es Indestructible Es que al holograma no No le pasa nada Ni en trampas Ni nada ¿Qué cojones? Así que hostia Así que Vamos Con el siguiente Mito Y último mito Del señor Alex Browstone Dice lo siguiente Mito Madre mía Más tiene una imagen De perfil En plan Mega retro Dice Mito Si Doc ha hackear Las cámaras Y Vigil Perdón Las cámaras Y Vigil Activa su habilidad Los atacantes lo verán Bueno pues para este mito Obviamente el señor Enrique Va a tener que morir ¿Qué? Claro porque te tienen que hackear El móvil Ya puedes correr Que va detrás de ti Está viniendo Enrique Se está comiendo Frank Está por ahí Vale Ahora le hackea El móvil Mira que graciosa La animación Vale Y entonces ahora Si miras cámaras Pues Checa yo que sé Esta de aquí Se ven amarillas Yo creí que se veían azules Me estás viendo ¿no? Sí Vale ¿Y ahora? Te sigo viendo No hombre tú Cago que me ves Cabrón Estás en mi equipo No me ves Tampoco me da puntos O sea se pone blanca De que le estoy haciendo El A counter Que psicotrópica Esta luz Pero no Nada ¿no? Nada Desapareces Podremos estar detrás De él vacilándole Ojo Alguien se ha suscrito Al canal Mientras estamos grabando esto Porque está sonando La música de la suscripción Pero bueno Que lo sepáis Muchas gracias A quien se haya suscrito Durante este cazando mitos Vamos Por lo tanto ya A despedirnos El señor Enrique Rest in peace Y me gusta Tu casco de tachanka Está guapo Joder Qué mola Bueno Hasta aquí el cazando mitos Espero que Me tienes que dar la cabeza Fran 3 2 1 3 2 Mierda Bueno Espero que os haya molado mucho Este cazando mitos Como siempre Comentarios En la descripción Los más votados Los que más molen Los que más le gusten a Enrique Los que mejor traten a Enrique En los comentarios En los que salgan En el próximo cazando mitos Nos vemos Próximamente Chao chao No os despedís Sois más rancios Chao chao No os despedís 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 ¡Gracias!